La Esquina de los Galleros En esta ocasión tenemos muchas personas que hemos podido coger algunos de ellos en cada uno de esos lugares donde nos dejan sus comentarios y donde nos dejan sus preguntas y aquellas personas que también semana tras semana se convierten en nuestros suscriptores en Galleros Hoy en nuestro canal de Youtube. Quisiéramos comenzar agradeciendo y saludando a alguna de esas personas y vamos a comenzar saludando a Eric Colque Roja desde Arequipa en Perú. También vamos a saludar a Edwin Marín, a Tony Leiva un ingeniero forestal que lo escribe desde Costa Rica y que se ha puesto en contacto con nosotros. Para Tony Leiva allá en Costa Rica un saludo especial ya que somos colegas porque no soy ingeniero forestal pero sí agrónomo y que solamente es una especialidad la que él ha hecho en un área donde precisamente vive, su país vive de la foresta, del ecoturismo como le llaman. También queremos saludar a Juan Montenegro desde Colombia, Jim Segarra desde Puerto Rico, Danco Rizzi desde Venezuela, César Blanco desde Venezuela también, Michelle Aria desde Santo Domingo, Aníbal González, Luis Manuel Toledo González, Starling Quiquita, Castillo, Ortiz, Robert Sedeño, también Alberto Auri Azul, José Castillo, Raúl Gustierre, Chiara, Cristóbal Nazaret, Lovely de la Cruz, Princesa Aileen, Andy Martínez, Johnny Ballestero, Juan Dennis, Renaldo Roldán, Tommy Leiva, Jefferson Activa, Juan de Reyes, Ricardo Rubio, Daniel Trejo, Marco Antonio Esquiro Rodríguez y a Edward Marcano. Para esta persona quisieramos darle un saludo especial, ya que se mantienen semana tras semana haciendo comentarios, felicitándonos por los programas que llevamos a ustedes y los tipos de información que les tenemos y quisiéramos felicitar a aquellos amigos de Costa Rica que siempre se mantienen, aunque quizá no en la gran cantidad como lo hacen Perú, Ecuador, Colombia, España, pero sí se mantienen atentos a nuestro espacio para mantenerse informados de lo que es el gallerismo latinoamericano. Nosotros siempre estamos atentos a lo que son las jugadas en Latinoamérica y a lo que son los gallos, las peleas de gallos, porque Latinoamérica primeramente responde a ese esquema que hemos hablado en varias ocasiones de que fuimos los pueblos descubiertos por los españoles y tenemos una influencia cultural de España con las peleas de gallos y por eso siempre nosotros los pueblos latinoamericanos somos seguidores y defensores de este, su deporte, el deporte de picos y las espuelas en sus diferentes modalidades. Quisiéramos recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a la cafetería de nuestro amigo Eduard Tejeda que está en Tropical, caramba, restaurante Tropical en el 185 de Main Street en White Plain, New York. Queremos también felicitar a nuestro amigo Eduard Tejeda por esos ejemplares que perdió el pasado sábado en el Coliseo Don Alberto Bonetti Burgo, dio una cátedra de lo que son los animales cortadores y todo pollo extraordinario que hicieron dos peleas extraordinarias en la carterera del pasado sábado en el Coliseo Gallístico Don Alberto Bonetti Burgo. Eduardo Tejeda, aparentemente su línea preferida, que son los príncipes, le están dando muy buenos resultados. Si quieres contactar a nuestro amigo Eduardo Tejeda, a Inversiones Tejeda o a la traba Tejeda Esporo, a Caramba Restaurante, puede comunicarse con nuestro amigo Eduardo Tejeda al teléfono 646-288-9479. Nosotros queríamos, quisiéramos pasar antes de todo, pasar al siguiente tema que vamos a tratar, presentarle a ustedes algo muy especial. En meses pasados nosotros hablábamos de una jugada que se está celebrando, se va a desarrollar el día 4 de marzo, perdón, el día 3 de marzo en Aruba. Esta jugada está organizada por la jugada internacional gallística carnavalesca de Aruba y la organiza la CGGBR, Boy Sears, dice el 3 de marzo. Esta gente tiene prácticamente una invitación internacional donde ya han recibido la confirmación de galleros de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Panamá, Ecuador y ellos van a hacer lo que se llama un gran torneo de carnaval. Dicen que la jugada se hará donde participarán de diferentes trabas, que participarán, habrá 15 mil para la pelea, perdón, la pelea de 500 pesos. Dicen que el primer premio de la jugada, segundo premio 20%, o sea el primer premio tendrá un 60%, el segundo premio tendrá un 20% y el tercer premio un 10% de todos los recaudados en la jugada. Dicen que se jugará con escuelas plásticas al 1 y 6. Al 1 y 6 que es la medida que tienen las escuelas plásticas de los torneos que se celebran tanto en Santo Domingo como en Puerto Rico, Aruba va en este torneo va a utilizar escuelas plásticas al 1 y 6. Esos son los muchachos de allá de Aruba, de galleros, gallo Aruba y un grupo de galleros que el cual en una ocasión tuve el gusto de saludar y compartir con ellos en uno de los torneos de independencia nacional del Coliseo Don Alberto Bonetti Burgo. Que dicho sea de paso, en este mes de febrero estaremos celebrando ya el tradicional torneo de independencia nacional y esperamos que tener la participación de las delegaciones que siempre nos han acompañado en ese torneo. Nuestro amigo Edmón Elía siempre ha sido un defensor y quien le ha dado lucidez, que no digo Edmón Elía padre, digo Edmón Elía hijo, Moncito como le llamamos a algunos, se ha empeñado en organizar y durante la trayectoria que EETB y gallerosoy.com han estado transmitiendo esa jugada a nivel internacional cada día está más brillante, más participación y una mayor representación de los diferentes galleros de Centro, Sur, América y el Caribe. Nosotros tenemos esa jugada, torneo de independencia nacional que generalmente se hace dos días, los días viernes y sábado generalmente durante los días viernes, el último viernes y sábado de el mes de febrero, porque es la fecha de independencia nacional. Quisiéramos antes de todo, antes de pasar al siguiente tema conversar con algo que queríamos hace tiempo que estábamos por hablar tenemos una pregunta de una persona que nos dice Batista, yo quisiera saber cómo se trabaja un gallo para jugar a pico y de puela fíjense, yo no puedo establecer diferencia en cómo trabajar un gallo para jugar pico y de puela, navaja, no sé lo otro como le llamen porque yo solamente conozco una sola forma de trabajar y en ese aspecto le queremos dar un reconocimiento al trabero o cuidador de gallo, tanto boricua como dominicano porque desde tiempos inmemorables cuando tenían que trabajar un gallo para pelear a 30 minutos, luego a 20 minutos la gente piensa que es más fácil trabajar un gallo para pelear a 30 minutos que para trabajar un gallo para pelear a 8 a 10 minutos creo que hay una pequeña confusión en eso hay que ser más cuidadosos los galleros dominicanos tuvieron que aprender de nuevo a cuidar gallo no es lo mismo cuidar un gallo para pelearlo a 30 minutos un gallo arreglado con 3 meses de preparación que pelear, que tener un gallo con apenas muchas veces 15 días de preparación o 20 días, 21 días de preparación para jugarlo a 8 minutos el trabero o preparador de gallo tiene que ser una persona consciente y muy cauteloso al momento de cuidar un pollo porque los pollos traen por sí su fuerza natural decía una vez, cuando recuerdo a mi padre traía esos pollos del campo cuando lo topábamos en la gallería decía papá, ese es el ruido del campo ahora viene el golpe peor del animal que es el golpe de la traba o sea, el golpe del rejón lo que quiere decir que esos animales al venir del campo entraban en un espacio, en una baja como una baja entonces tenía usted que volver a preparar ese animal para usted volver a preparar ese animal necesitaba de muchas cosas necesitaba tener un amplio conocimiento sobre lo que es la preparación de los alimentos para un pollo cuando está suelto en el machero y un pollo cuando está dentro ya de los encasillados, los rejones para comenzarlo a trabajar miren, recuerdo muy, 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 muy bien que cuando esos pollos se traían del campo y se llevaban, se metían ya en sus rejones muchos de esos pollos sin haberse aún comenzado a trabajar rebajaban 2 y 3 onzas y se ponían lo que nosotros le llamábamos en baja entonces no es conveniente usted trabajar un pollo en baja ponerse a menearlo, a traquearlo, a tanarlo usted tiene entonces que bajarse entonces a poner ese pollo en condiciones óptimas para él desempeñar una buena una buena labor nosotros en ese entonces utilizábamos un método que a algunos le daba resultado a otros no le daba resultado cuando un pollo caía en baja nosotros le dábamos dos alimentos de dos formas normales era leche con pan se subían dándole leche con pan todos los días y también se subían dándole espagueti salcochado volvía el pollo tomaba sus onzas que le habían faltado entonces venía entonces ya usted a comenzar a trabajar ese animal pero eso lo podíamos hacer cuando teníamos podíamos durar 3 meses preparando un gallo para jugar ahora con este sistema de las modalidades cretibar los traveros tienen que aprender que un pollo que haya bajado 2 o 3 onzas ya es un pollo que usted no puede dedicarle su tiempo usted lo pone por ahí le pone comida pero no sentarse a irlo alimentando para entonces después ponerlo a trabajar si él después usted va y lo chequea y lo coge y está en su peso usted vuelve y lo mete a trabajar pero ya no se puede perder el tiempo de estar trabajando es de ahí lo importante que es ahora para ahora tener un buen travero en algunos lugares le llaman un gallero o un preparador de animales debe ser una persona con mucho conocimiento y ahora veo algunos y no voy a decir todo pero en su gran mayoría veo que los muchachos que están cuidando gallos ahora andan con una macada de tabaco en la boca sobando y encubiendo mi papá sobaba los gallos toda la tarde los fricionaba con un poco de berrón y tabaco y los fricionaba pero ya eso era en la tarde pero siempre les daba su tratamiento su trabajo o sea el animal se ponía no porque lo estaban sobando sino por su trabajo ahora los muchachos y ahora ya no quieren pelar gallos no quieren trabajar gallos porque ellos creen que un gallo lo sacan de del gallinero del machero y lo soban y ya está de pelea se pone el gallo que le pasa la mano se amansa y se aprieta su carne pero eso no quiere decir que está de pelea entonces en Puerto Rico trataron de han tratado de jugar el gallo y me decía un amigo boricua que nos estaba del coliseo don Alberto Bonetti Urgo que ya en Puerto Rico los traveros los galleros estaban tratando de aprender a cuidar el gallo para jugar cresta y barba porque no es lo mismo cuidar un gallo para jugarlo cresta y barba que jugarlo para prepararlo para jugarlo pelado y arreglado en un momento determinado yo prepararé lo que se llama una tabla una tabla del sistema de alimentación que se le puede dar a un pollo cuando está en el machero y un pollo cuando está ya en cuido en el pollo cuando usted en el machero la comida no puede faltar toda la que se coma pero ya cuando usted tiene un pollo en el machero tiene que comer varias veces al día pero no ya a todas todas las que se coma sino un nivel controlado para usted poder mantener el animal en perfecto estado y con buenas condiciones para trabajarlo este es un tema que yo quiero profundizarlo más pero quiero hacer un programa especial donde hablemos preparemos una tabla donde son los diferentes nutrientes usted va y compre la veterinaria y el veterinario le dice todo lo que usted le tiene que dar pero no todos tenemos la suerte de poder ir a una veterinaria y hacer y comprar cientos de pesos o miles de pesos en productos alimenticios en medicina en vitamina nosotros podemos tener con las cosas que tenemos a nuestro alrededor crear una dieta que le va a dar muy buen resultado en la cría de su pollo comprando también cosas que la usa para otra cosa pero que también la puede utilizar para los pollos en combate vamos ahora a pasar al siguiente tema antes de nosotros entrar ya en lo que sería la última parte del programa porque tenemos un comentario muy especial en el día de hoy pero eso lo vamos a dejar para la última parte del programa aquí tenemos un joven que se llama Fran Di Leonardo él vive aquí en la ciudad de Nueva York vive en el Bronx cuando yo hablo de gallo yo hablo de Santo Domingo porque aquí en los Estados Unidos no he participado y no voy a ningún sitio donde se haga eso pero en Santo Domingo yo tengo mi gallo yo tengo mi gallería y todo el mundo sabe que yo tengo mi gallo y tengo mi gallería pero en Santo Domingo y me mantengo en contacto por la vía telefónica el amigo Fran Di Leonardo me decía Batista como usted está yendo constantemente a la República Dominicana y yo tengo tiempo que no voy todavía se juega gallo a la pluma y yo le decía a Fran Di le decía a Fran Di yo necesito tocar ese tema en el programa porque hemos perdido hemos perdido ya muchas de las cosas tradicionales que teníamos los galleros el gallo se echaba una pelea a la pluma uno le decían a la pluma uno le decían con la baja otro le decían con la cesa o sea la pelea se casaba sin ningún ninguna cantidad de dinero era una aposta simbólica donde el único premio que había era el contrario el derrotado el ganador como premio al triunfo de su gallo lo que hacía era que cogía el gallo contrario muchos de esos gallos contrarios pasaron a ser padrotes de mucha traba porque perdieron pero tenían condiciones excepcionales cuando dos personas se encontraban en una gallera y no se jalaban como decimos nosotros no se no se no le interesaba la aposta el dinero muchas veces ellos para demostrar quien de los dos era más gallero o tenía los mejores gallos echaban una pelea con la pluma la pluma quería decir con lo que le expliqué el gallo que ganaba se llevaba se llevaba al perdedor para su casa pero no había juego en juego no había dinero no había nada en juego en algunos lugares decían con la baja la baja es porque si está en alta hay un gallo que pelea y cae derrotado entonces cae en baja le decían la baja y por otro lado dicen la cesa o sea la cesa es como decir el muerto el muerto esas personas todavía aparecen lo que ya no aparecen es con la con la como le digo con la con la popularidad que existían antes o sea ya es muy difícil que usted vea un gallero que llegue a la gallera y le diga a usted mira va a la pelea no porque yo no me jalo contigo vamos a echarle a la pluma a la pluma era porque no hay interés ya no ya los galleros cuando comen para la gallera siempre hay un interés marcado y creo que son varias las razones primero hay que pagar un trabero hay que comprar alimento caro hay que comprar maíz caro entonces el que cuida un gallo seis o siete meses se va a la gallera y no quiere echarlo sin nada porque quiere aportar algo para recuperar parte de lo invertido en el gallo pero si todavía se juega gallo con la pluma todavía se echa pelea con la pluma en una ocasión en los principios del coliseo gallístico santo domingo existió lo que había pelea simbólica una pelea simbólica lo único que el dueño lo hacía que el ganador no se llevaba el gallo perdedor pero era prácticamente lo mismo era que si a mí a mí el ratista le sale el gallo con el señor Antonio y el señor Antonio y yo somos amigos no nos interesa competir entre los dos porque no nos interesa el dinero de cada uno de ellos nosotros permitimos que el coliseo juegue los gallos de forma gratuita sin bota o sea forma simbólica ¿por qué? porque hay un público ahí que fue a ver una pelea y hay que echarle una pelea y si los gallos salieron entre nosotros nosotros no podemos jugar dinero porque no nos interesa ganarnos el dinero somos caballeros entonces lo que hacemos es que dejamos que el coliseo eche la pelea sin posta sin posta nosotros no tenemos posta e incluso recuerdo que en una ocasión en la gallera de los Vina echaron una pelea así una gallera una pelea simbólica y el difunto Sinaí que era uno de los traver de los galleros galleros de aquellos años enfrentaba me parece que era a don Felicena y yo recuerdo que el juez de raya que en ese entonces era Emilio El Gago que creo que murió hace muchos años Emilio El Gago anunció que esa pelea era simbólica y que por lo tanto los dueños no iban a jugar a ninguno de los dos gallos pero el público que estaba arriba y podía hacer sus apuestas pero ellos dos como caballeros los gallos pelearon recuerdo que el gallo del don Felicena le ganó al gallo del difunto Sinaí y cuando pasó los gallos ellos mismos lo soltaban no habían soltadores cuando pasó la pelea fueron al centro de la valla don Felicena cogió el gallo perdido que era de Sinaí y lo levantó y Sinaí cogió el gallo ganador y se lo pasó y se abrazaron se dieron un abrazo mutuo y se dieron la mano para ellos en ese momento no había dinero en el mundo que representara ese episodio ya eso lo hemos perdido pero todavía hay personas el don Mario Fernández cuando gana un gallo va y felicita al contrario cuando le gana el doctor Contreras lo he visto yendo y felicitando a su contrario cuando le gana y cuando él gana existen otros existen otros ya no con la frecuencia que existía antes pero si existen otros galleros antes de pasar allá al punto final de lo que sería el programa de hoy quisiéramos recordarle que este espacio llega a ustedes gracias a Jaime Dorley y su traba la barranquita Jaime Dorley con su traba la barranquita y la canela tiene a su disposición los mejores ejemplares ya usted sea para jugarlo o para criar o usarlo en el cruce con sus animales si usted quiere obtener un padrote o una buena madre puede ponerse en contacto con Jaime Dorley a dorley arroba hotmail.com o comunicarse conmigo que yo se le facilitaré el número de teléfono de nuestro amigo Jaime Dorley para que sea él quien le venda a usted o trate o le ayude muchas veces ni le vende porque otras veces lo que hace es que llega en una camaradería y una mitad tan grande que él le regala y conozco de algunos que él le ha regalado y que hoy son grandes competidores y que voy a aprovechar también esto para felicitar a Paulino nuestro amigo Paulino que echó dos gallos el domingo en el coliseo de San Francisco y dice él que aunque no estaban al cero como él quería los gallos hicieron su trabajo que era ganar la pelea y la ganaron Paulino muchacho joven que está dando agua a beber en las galleras de la costa norte de la parte norte de la República Dominicana y que también es un gran amigo de nuestro amigo Jaime Dorley así es que lo espero en la próxima sección amigos galleros como prometido estamos aquí de regreso en su espacio la esquina de los galleros para comentar el tema de mucha importancia pero antes de comentar este tema quiero decirle habrán elecciones creo que para los días 3 o 4 de marzo en el coliseo gallístico de Santo Domingo y esta semana recién pasada en una de las de la jugada tradicional se anunció una plancha que está integrada y yo quería que aunque desconozco los integrantes de la plancha que va a enfrentar a esta plancha quisiéramos hacer un comentario sobre esta plancha porque he estado mirando que quienes integran esta plancha no conozco lo que puedan integrar la otra plancha y lo exhorto y lo invito a que me envíen el nombre de cada uno de ellos y yo si conozco alguno de ellos podría hacer un comentario sobre los galleros que conozco porque tradicionalmente quienes hoy son adultos en las vallas de la capital y en los coliseos fueron muchachos junto conmigo y nos criamos y nos desarrollamos en la valla y conozco muchos de ellos y estaba hablando con nuestro amigo Silvio Davas nuestro amigo popular Gasolina y me decía Gasolina Batista yo no soy tan bien como usted pero recuerdo que siempre lo veía en la gallera de Villamella a Silvio Davas es un muchacho joven ya de unos 38 40 años ya yo pasé los 50 pero yo me crié en toda esa gallera y aunque no soy más viejo pero si soy de la misma edad de un grupo de galleros que anda ahí y que está formando parte y esta plancha en particular tiene muchas de esas personas y yo quiero comenzar a hablarle a ustedes del presidente de esa plancha que no sé cómo se llama pero me decía me decía el amigo Silvio que esta es una plancha que busca tiene quiere refrescar y tiene las dos generaciones quiere refrescar y quiere seguir asentando lo que es la jugada del coliseo gallístico de Santo Domingo esta traba lleva como presidente al doctor Terrero el doctor Terrero es socio de la traba a los doctores una traba que tradicionalmente viene jugando su gallo junto al doctor Terrero estaba el doctor yo creo dueño de la clínica la humildad son dos doctores ellos muchos años jugando gallo en todas las vallas del país aunque no tienen esa gran euforia porque siempre he visto a los doctores más que como gallero más que como portadores el doctor Terrero pasaría entonces a formarse a ser el presidente de esa plancha también esa plancha lleva como vicepresidente a Rafael Alegría Rafael Alegría es un gallero puro y siempre lo vimos en la diferente valla de la capital participando en Villa Meya en el Torito en Cantagallo en el Nueve en el Ensanche en toda la gallera de la capital Loma Melle siempre lo hemos visto moviéndose además una persona que ha mostrado mantener una cordura y una conducta intachable en las vallas de la capital dominicana tenemos a Jaime Dorley que no porque sea nuestro amigo es un hombre muy comedido muy comedido y muy estricto en su forma de actuar y pensar nuestro amigo Jaime Dorley que será mi amigo de de la gallera de Gallo y me decía yo recuerdo cuando íbamos a la ensanche yo no lo conocía a usted pero si los años que usted me menciona siempre y yo lo veía en la gallera de la ensanche que iba en aquellos años siendo muchacho prácticamente también ese Jaime Dorley va como tesorero y que mejor que la mano de Jaime Dorley para administrar lo que se envuelve como dinero en el coliseo gallístico Santo Domingo también tenemos a Servando Bonposier Servando Bonposier es aquel rubio que siempre está por ahí por el lado de Papo que es uno de los galleros que tiene alguna similitud algún parentesco familiar con Don Edmón Elía y una vez lo conocí visitando el Hotel Jaragua el Hotel Jaragua con mi amigo Marquito Bobadilla ahí lo conocí y conversamos quizás él no se recuerde de mí pero muchas veces uno se recuerda de los grandes pero los grandes no se recuerdan de uno pero sí es una persona que merece un poco merece el apoyo y el respaldo para formar parte de esta de esta plancha fungirá como secretario de la plancha también tenemos a Silvio Daba Silvio Daba nuestro amigo Gasolina muy conocido tenía un trabero que tenía el nombre de malas palabras que una vez nos juntamos el traberito andaba bien trajeado con un sombrero y bajaba siempre a recoger los gallos ganes o pierdas el gallo de Silvio Daba tenía ese muchachito borrenito bien trajeado con un buen sobrero y le pregunté un día a Silvio en el coliseo Silvio pero este muchacho anda bien trajeado no yo los cargo bien trajeados los traveros míos y ayudantes tienen que andar bien limpios y bien trajeados Silvio Daba que es bien conocido en centro y suramérica porque siempre vivía viajando que tiene su gallería en Villameya tu traba por allá en la finca en Villameya y el criadero también forma parte de esa plancha Anderson Acevedo Anderson Acevedo un muchacho nuevo de mucha buena trayectoria dueño o socio de la traba consorcio Max Anderson Acevedo que es un empresario y comerciante de la República Dominicana tiene mucho que ofrecer a la juventud que está en torno a esa plancha también tiene a Miguel Ángel Aquino otro joven gallero que es muy buena trayectoria también tiene a Sucre Mendes nuestro amigo Sucre Mendes un traigallero desde que desde que éramos estudiantes universitarios Sucre Mendes ingeniero y éramos estudiantes universitarios y en aquellos años Sucre Mendes tenía unos jabaos que le había facilitado Julito Cortés y tenía unos jabaos extraordinarios lo jugaba no existía no veía coliseos pero si lo jugábamos lo jugábamos digo lo jugábamos porque yo muchas veces era siempre estuve mezclado a toda esa gente y aunque hoy por razones ajenas no estoy metido de lleno siempre estuve mezclado y Sucre Mendes es uno de los galleros serios que hay en la República Dominicana todos los galleros son serios pero Sucre Mendes se ha mantenido como uno de los galleros serios también tenemos a Barahona Barahona es ya un señor mayor pero es uno de los muchachos cuando yo digo muchachos no es que yo soy un niño pero nos conocimos jovencitos en la gallera andando detrás de nuestro padre ahí ando vivo Marito Mario Corporán Francisquito un servidor el difunto Chimba Tilson Brenda Brenda Huenke Gasolí perdón Michelin un grupo de galleros que somos prácticamente de una misma generación y que hoy ya somos viejos pero nosotros jugábamos 25 centavos y 15 centavos y 10 centavos en la última fila porque los padres nos llevaban a la gallera y nos daban 25 cheres esa es la clase de trayectoria que tienen los galleros que forman parte de esta plancha también tenemos a Winston Ricic Winston Ricic es un hombre del Cibao muy como gallero uno de los hombres quizás más más respetados en la valla porque ha sido un ganador siempre y yo creo que es muy rara la jugada en la cual Víctor Ricic no esté ahí y de una forma jocosa de vez en cuando coge el micrófono o sea que es muy popular y muy conocido entre los galleros también tenemos a José Tejada Kuki un gallero nuevo no nuevo como gallero sino que como no estoy a diario en esto de estas personas que se han incorporado a este deporte en los últimos años no tengo el trato que tengo con Mario con Brenda con el mismo Barahora con el mismo Silvio Daba ya tengo la confianza de decirle tú a Sucre que voy como gente al Coliseo tengo que ir abrazar a mi amigo Sucre al Guardia a toda esa gente a don César Navarro que voy siempre los saludo aunque nada más vaya a eso también otra persona Polón Polón Rodríguez Polón Rodríguez es uno de los perdón Polón Concepción es uno de los candidatos que va como bocar en esa plancha tenemos también a Reynaldo Rodríguez Reynaldo Rodríguez mi hermano Tirson que está conmigo tiene los mis gallos allá en Santo Domingo está en la gallería fue travero de Reynaldo Rodríguez cuando Reynaldo tenía una de las mejores gallerías que había en esos años en la República Dominicana mi hermano Tirson fue su travero tenemos también a César Alejandro Jiménez que no es César Jiménez el padre el viejo sino el hijo de César Jiménez que es ese joven indio alto perdón blanco alto que siempre está al lado de César cerca de él en toda la pelea en el coliseo gallístico Don Alberto Bonetti Burga esta plancha que ustedes ven aquí esta plancha que ustedes ven aquí tiene muy buenos galleros galleros serios yo no quiero decir que yo estoy parcializado ah está hablando de eso gallero porque lo conoce y hace mucho está parcializado no este programa es un programa independiente y Batista coge el látigo para el bandido pero coge el ramo de rosa para el que se lo merece en este caso yo he hecho este comentario sobre esta plancha y creo que debo me identifico con la persona que forma parte de esta plancha y creo que debe ser una plancha a tomar en cuenta porque creo que este grupo de personas que hay aquí le darán igualdad de participación a todos los socios del coliseo que es lo que yo he vivido reclamando todo el tiempo que los socios del coliseo tengan igual oportunidad todos y que todos sean medidos con la misma vara hay otra plancha y quiero que no la conozco pero exhorto a quienes la integran a que me envíen la información que yo haré un programa también para hablar de ello para identificarlo a cada uno de ellos si lo conozco como conozco a los integrantes de esta plancha yo estoy en la mejor disposición de ustedes usar este programa para presentarle ante los galleros del mundo y los socios que están en diferentes partes quienes son cada uno de ellos y de que son capaces en el gallerismo nacional son hombres serios capaces hace muchos años escribí un trabajo hace muchos años escribí un trabajo que soy responsable a decirlo alguien pidió que lo sacaran de la página de galleros hoy y fue un trabajo que titulé Mario Corporan un caballo que no le ha caído a la pata porque soy de lo que castigo lo malo pero premio lo bueno y Mario Corporan para mí es uno de los jóvenes galleros que ya no son tan jóvenes serios que hay y se ha mantenido y por eso se ha mantenido en toda la valla como lo ha hecho Moñita como Tatán Moñita como lo han hecho muchos que son galleros que los respeta a todo el mundo y lo aprecia a todo el mundo y aunque usted lo orga chinchando y cosas Barahona es otro gallero de esa categoría Silvio Popular Gasolina nosotros nos identificamos con esas personas que están en esta plancha y quisiéramos decirles a todos ustedes que yo también tengo mis gallos yo también puedo jugar en los coliseos porque mis gallos califican para jugar en los coliseos pero por cosas del destino no he podido ser socio de los coliseos pero sé que cuento con el respaldo de muchos de esos socios que hay ahí en esos coliseos y si quiero echar un gallo yo lo mando a Sucre digo Sucre mandé un gallo que me lo ponga tu nombre se lo mando a Edo Artejeda se lo mando a Jaime Dordi se lo mando a Silvio se lo mando a Don Lalo el cubano que se está ahí con la traba Iván Lalo el niñito y se lo mando a muchos de ellos y muchos de ellos echarían mi gallo con orgullo en la valla de la Luperón queremos recordarle que con esos gallitos que tenemos también podemos si usted está interesado en obtener alguno de ellos puede ponerse en contacto conmigo y me puede llamar que con mucho gusto lo complaceremos y recuerde amigo que los gallos hacen tres cosas ganar perder y entablar yo espero que los míos solamente ganen y entablen y que el que pierda sea el suyo y recuerden que se pueden correr porque tienen sus dos patas hasta la próxima entrega de su espacio la esquina de los galleros a través de gallerosoy.com en nuestro canal en Youtube y gallerosoy y la esquina de los galleros en Facebook hasta la próxima amigos galleros todos a través de